¡Suscríbete! ¡Hola pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spidercule Vamos a estar hablando de Giuseppe Guardiola Que ha renovado oficialmente con el Manchester City Entre la marcha de Cristiano Ronaldo y la renovación de Guardiola Nos están dando buenas noticias desde la Premier O noticias suculentas Bueno, vamos a hablar de este tema que creo que es importante en clave Blaugrana por varios motivos Algunos que tienen que ver más con mi propia fantasía Otros que tienen que ver por aprendizajes y lecturas Que se tienen que poder hacer como consecuencia de lo que ha hecho Chiqui Bigristani y Ferran Soriano En el Manchester City Pero antes de empezar tengo que hacer un par de anuncios Lo primero, pedirle mil millones de disculpas a los amigos mexicanos Porque dije, cuando hablé del boxeador Julio César Chávez Dije Hugo Chávez Mirad, y os voy a ser totalmente honestos Cuando estaba grabando el vídeo y dije Hugo Chávez Que por cierto era el dictador de Venezuela Bueno, dictador Sí, era un dictador, pero bueno, que también tuvo elecciones Fue un golpista, intentó dar un golpe de Estado Ahora la historia no la tengo, no voy a empezar a hablar de Hugo Chávez porque no recuerdo Pero sé que fue partidario, fue un momento, intentó dar un golpe de Estado Luego llegó la presidencia Luego sé que si ganó algunas elecciones Bueno, no sé Cada uno, habrá gente que dirá que es un dictador, otros dirán que es un héroe, otros dirán que es no sé qué No me quiero meter en este lío sobre la figura de Hugo Chávez Pero ayer me equivoqué y dije su nombre Pero creerme, mexicanos, que cuando lo dije Mi cabeza me dijo No es Hugo, tío, es otra cosa No sabía lo que era, no O sea, mi cabeza me dijo No es Hugo, te estás equivocando Y bueno, tiré para adelante y dije Bueno, es igual, digo Hugo y que sea lo que Dios quiera Y efectivamente era Julio César Chávez Por Dios, vaya, vaya, vaya error Mirad, para tener un perro que se llamaba Chávez Y no acordarme del nombre Pero claro, es que al perro le llamábamos Chávez, no Julio César Pero bueno, es igual, que sí, que Julio César Chávez Es el boxeador, así que os pido disculpas Otra cosa que os tengo que mencionar es Que el partido que va a jugar España y Alemania el sábado Tiene un mega... ¿El sábado o el domingo? Espérate, que ahora me estoy liando Puede ser el domingo El domingo, creo que el domingo a las 8 de la noche de España Sí, el domingo a las 8 de la noche de España El España-Alemania, que es un partidazo Va a tener sorteo especial, brutal, gigantesco de Football Emotion Van a haber 500 euros en premios, en merchandising 500, si habéis escuchado bien Te cambias todo el puto armario, hijo mío, si te toca O sea, todo el armario, toda tu ropa deportiva La puedes mandar a tomar por el culo Aquel calcetín con el agujerillo, en el dedo gordo Todo eso a tomar por el saco Porque te van a caer 500 euros a un solo ganador Tipos mega sorteo Black Friday De Football Emotion Si dejas un comentario en mi vídeo postpartido Del España-Alemania del domingo Así que estate preparado No te olvides de ese vídeo, de ese postpartido Que hay mega sorteo Cortesía de Football Emotion Que no sabes quiénes son los de Football Emotion, tío Porque se han sido... Están en el marquito de mis vídeos desde hace ya mes Paro, tres de meses Son una de estas empresas Que se han fiado de mí para patrocinar el canal Gracias a ti Y una de las cosas que hablamos con ellos Era justamente que Parte de lo que nos podrían dar a nosotros Que se revirtiera en sorteos con vosotros O sea, queríamos... Queríamos tener la deferencia De que también vosotros recibierais algo Por esta confianza que ellos depositan en nosotros Gracias a vosotros Bueno, dicho esto También recordad que tenemos otro patrocinador Que se llama el de NoEats.com Venga, si te necesitas comidita Pues a buscar comidita donde toca En NoEats Venga, después de todo este rollo Que ya sé que nos gusta Pero que lo tengo que hacer ¿Sabéis que lo tengo que hacer? Es que además Os digo una cosa Me habéis obligado vosotros O sea, si vosotros hacéis crecer el canal Y los patrocinadores quieren estar aquí ¿Qué hacemos? ¿Les decimos que no? Porque también podría ser una alternativa Decirles que no Ponérmelo en los comentarios Yo qué sé Pero claro, si me hacéis crecer Para que pueda vivir de esto Y haceros más vídeos todos los días Si alguna cuñita publicitaria Van a ir colándose O sea, no voy a Vamos, que no sé Ya entramos en una rueda Entramos en otra dimensión Para mí también es nuevo Ayer se me olvidó Anunciar lo de NoWits Y bueno, al final lo dije a mitad del vídeo Vale, es igual Vamos a hablar de Josep Guardiola Vamos a empezar primero Por la parte Clave Guardiola Guardiola Ha renovado por dos años más Es decir, que terminará esta temporada Y hará dos temporadas más Con el Manchester City De momento Porque repito Ferran Soriano y Chiqui Vigristán Con Guardiola Que por cierto Estos tres estaban aquí en Barcelona En el FC Barcelona Podríamos ser el Manchester City En estos momentos Que lo sepáis Podría haber estado todavía Guardiola aquí Si iba a estar en total Nueve años allí ¿Por qué cojones No podría haber estado Guardiola Todavía aquí? Y si ya no fuese de entrenador ¿Por qué no podría estar De secretario técnico? ¿Por qué no podría tener Un cargo de larga recorrido Para crear un proyecto de largo recorrido? ¿Cuál hubiese sido el impedimento? Ninguno Bueno, pues al final El que sale beneficiado Es el Manchester City Que con Guardiola Ha ganado tres Premiers Si no recuerdo mal Ha jugado una final de Champions Que la ha perdido con el Chelsea El año pasado Llega a las semifinales Es un equipo competitivo Es un equipo que siempre da la talla Es una de las sensaciones de momento Es el equipo Que la FIFA le dio La UEFA, perdón Le dio como equipo del año Sin haber ganado la Champions Porque evidentemente El juego del Manchester City Es muchísimo mejor O muy bueno En relación a otros equipos Bueno No hay mucho más que decir O sea, Guardiola Verdaderamente es un puto genio En clave en la urana Es muy importante Esta renovación Porque fijaros Hay entrenadores Que se quieren ir O sea, hay entrenadores Como Luis Enrique O como Guardiola Que hay un momento Que ven su etapa agotada El Barcelona Ha sido tradicionalmente Un equipo Destruye entrenadores De hecho, los veis venir al Barcelona Y cuando salen cuatro años del Barça Parece que hayan envejecido Doce años en lugar de cuatro Muchos acaban Hechos un trapo Verdaderamente La presión que hay aquí Y la Yo creo que No se les deja trabajar tranquilos Eso juega en contra Y para mí es una elección importante Porque, por ejemplo Igual Que Guardiola Es un poco El proyecto El líder del proyecto El Manchester City En el banquillo No os imagináis Si el Barça Hubiese hecho bien las cosas Que siguiera Luis Enrique En el banquillo del Barça O sea, no podría llevar Siete o ocho años Luis Enrique aquí con nosotros ¿Qué habría sido del Barça Con Luis Enrique aquí Teniendo en cuenta Como apuesta por los jóvenes Por un modelo de juego Muy concreto Es que seguramente No estaríamos ni tan arruinados Porque habríamos contado Mucho más con la cantera Habríamos sido más estratégicos Con fichajes realmente Que aportaran una diferencia O un diferencial clarísimo Y seguramente el Barça No estaría como está Y esto, repito Es una elección ¿Por qué? Porque cuando tengáis Tentaciones nuevamente De pedir la cabeza De Xavi Hernández Y tal Tener en cuenta Que si Xavi Hernández Que para mí es Es el entrenador adecuado Si Xavi Hernández Lo hace bien Y mantiene una línea Y Jordi Y Mateo Alemán Espero Que el que venga Después de La Porta Si Xavi acaba siendo El entrenador de la era La Porta Y no cambian de entrenador Espero que se mantenga Un modelo O sea, en Manchester City El éxito radica Y bueno Lo que le está pasando Al Arsenal Cuidado Es en tener un entrenador Que tiene las ideas muy claras Que tiene una filosofía muy clara Que sabe lo que tiene que hacer Le dan tiempo Y al final Los frutos están ahí Si no mirar Lo que está pasando Con el Arsenal Que está dominando la Premier Con justicia Y ahora la gente Habla de Arteta Como si fuera El dios del fútbol Casi, casi, casi ¿No? No, es un entrenador Al que se le ha dado tiempo Confianza Y el control y poder Del vestuario Y cuando el entrenador Ha dicho No quiero a Bameyang Le han sacado a Bameyang Encima Ah, es que cuesta pasta Bueno, pero lo ha pedido el entrenador Y yo este tío Es el que quiero Que lidere mi proyecto Y como ya He estudiado bien Quien quiero que sea El CEO De mi proyecto deportivo El líder Pues a ese le doy Lo que necesite Y él tiene que Que hacer que esto funcione Y le dejo tiempo Porque ya entiendo Que las cosas no No funcionan De un día para otro Porque la reconfiguración Que está intentando hacer Mi entrenador Pues igual requiere Uno o dos años Para realmente Tener una máquina Totalmente engrasada Y no salir ya nunca más De la élite Esto el Barça Lo tiene que aprender De una puta vez Lo tenemos que aprender De una puta vez No podemos estar Quemando la casa Cada vez que estamos Descontentos Esto somos Somos muy propensos En el Barcelona A hacer este tipo De situaciones Perdemos Queremos matar A la mitad De los jugadores Queremos matar Al entrenador Perdemos Si no hay Una conspiración arbitral Si no hay No sé qué Siempre estamos Pegando bandazos Para todos lados Lo que necesitamos Señores Es dejarnos de milongas Profesionalizarnos Poner un proyecto En marcha Y darle tiempo Y yo creo que El proyecto Xavi Visto lo visto Creo que es un proyecto Que va bien La ruta es buena No vamos mal Si nos han eliminado De la Champions Si nos han eliminado De la Champions Pero señores Vamos muy bien En Liga Y por ahí Se empieza la casa La casa se empieza Siendo muy buena En tu Liga Los cimientos Son la competitividad En tu competición Doméstica En este caso La Liga Sobre todo No la Copa del Rey Si en la Liga Empiezas a demostrar Una constancia De resultados positivos Estás plantando Los cimientos De un equipo campeón Y el Barça En este momento Señores Vamos líderes Hay que darle paciencia A Xavi Hay que tenerle paciencia A Xavi Y hay que acabar De poco a poco Ir poniendo Las piezas Que Xavi Vaya pidiendo O necesite Para acabar De crear el equipo Que él Ve en su cabeza Porque para algo Le hemos dado las riendas De este proyecto Asumiendo Que nos iba a llevar Por el camino Del estilo de juego Que nos gusta A los barcelonistas En general Habrá gente Que le gustará más El fútbol de contraataque Cuidado Terry Benevolts Cuando gana la Liga Creo que del 83 O del 84 Juega al contraataque Es un entrenador inglés Que juega a la contra Y ganamos la Liga Y ojo Empezamos la Liga Ganándole 0-3 al Madrid En su estadio Así que A ver Yo entiendo que hay gente Que le guste jugar a la contra A mí no me gusta Yo creo que todos los barcelonistas Que hemos mamado el cruifismo Y el estilo de cruif Evidentemente Nos casamos con ese estilo Porque ver a ese equipo jugar Era un disfrute Igual que era un disfrute Ver jugar al equipo de Guardiola Al de Luis Enrique Y a ratos Al de Xavi Todavía queda mucho recorrido Todavía era el de Xavi Seguramente para ver Lo que Xavi tiene en la cabeza La elección de Guardiola Es clarísima Y del Manchester City Paciencia, paciencia, paciencia El Barça tiene que aprender Porque Lo normal sería Que entre Guardiola Y Luis Enrique Hubiésemos cumplido Los últimos 12 años Con estos dos entrenadores O en el cuerpo técnico O en alguna cosa Para haber mantenido Un ciclo ganador De forma más constante Sobre todo no haber perdido La competitividad De esta forma tan rápida Y acelerada Este deterioro deportivo Que ha sido brutal En 3-4 años Nos hemos ido al carajo Ojo, algo que se advirtió Yo cuando hablo al canal Lo dije clarísimo Si seguimos así La apertura de mi canal Era esa Si sigue Bartomeu Valverde Esto es al carajo Si seguimos con esta política Y con esta forma de proceder Es cuestión de tiempo Que todo explote Es cuestión de tiempo Bueno, ya ha explotado Evidentemente Explotó con el 8-2 Y a partir de ahí Ha sido todo Intentar remontar Y remar Para remontar Una situación de pérdida De competitividad Totalmente alarmante Que por suerte Aún por suerte O por desgracia Según se mire Teníamos a Messi Digo por suerte O por desgracia Si no hubiese estado Messi Tapando las miserias Igual estaríamos más recuperados Ahora Pero también habríamos pasado Por el momento jodido O sea El momento jodido No nos lo quitaba nadie Porque las cosas Se hicieron tan mal Que no había forma De salvarse De pasar por una crisis deportiva No había forma Con el deterioro Por culpa de Bartomeu Pasar por crisis deportiva Era inevitable La cuestión era Haberla pasado antes O cuando la estamos pasando ahora Pero pasarla Vacunados Habríamos quedado vacunados Eso os lo garantizo Así que bueno señores Nada Lección del Manchester City Nuevamente Renovando a Guardiola Guardiola Aceptando la renovación Diciendo Que está muy contento De estar en Manchester Y que en ese club Tiene todo lo que necesita Para ser feliz Y desarrollar su trabajo Claro Esto ya Imaginaros Prácticamente está diciendo Que el mejor sitio Y bueno Los años que lleva ahí Lo denotan El mejor sitio Donde se ha sentido Para desarrollar su trabajo Ha sido Manchester Y manda cojones Siendo otro talento Que teníamos en la casa Talento desarrollado En la casa Propio Que siente los colores Desde la cuna Resulta que Hicimos que se fuera Medio con el rabo Entre las piernas Y que no haya sido posible Que sea un referente De cabecera nuestro Sino que se lo ha apropiado Otro club Ahora En el futuro La referencia Como entrenador De Guardiola La primera La primera será El Manchester City Tiene cojones Tiene cojones La cosa O sea Lo mismo va a pasar Con Messi Al final Que al final Se apropiarán otros Del nombre de Messi Cuando es un patrimonio Del Barça Que al final Mira Por suerte Messi Estuvo muchos años En el Barça Algo que es rarísimo Porque el Barça Una de las cosas Que hacía mal Era saber lidiar Con sus estrellas Futbolísticas Por lo menos Con Messi Las cosas se hicieron Bien Se hicieron bien Porque se hicieron bien Y porque también Messi es de la forma Que es Porque Messi Llega a ser de otra manera Y posiblemente Se habría ido el Barça Habría hecho mucho tiempo Señores Nos vamos a dejar aquí Decidme que pensáis De la renovación De Guardiola Por el Manchester City Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo Vecino de Spadercule Ah y si has llegado hasta aquí Solo me queda recordarte Que te puedes suscribir Al canal Como metodología Para apoyar mis vídeos Y Meterme gasolina Para que siga haciendo Más vídeos Con más ilusión Más alegría Y más cachondeo Hasta la próxima Chao Suscríbete Suscríbete Yo soy a Spider Y soy Kule Suscríbete Suscríbete Yo soy a Spider Y soy Kule Suscríbete Suscríbete Yo soy a Spider Y soy Kule